Amigo Sincero Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Y en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuente que fueran los vientos En tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tu mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que yo tengo un buen amigo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tu mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que yo tengo un buen amigo Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Tú eres mi hermano del alma Realmente tú eres mi amigo Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Tú te me diste la mano, en tiempos buenos y malos Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Muchos amigos que me persiguen, solamente pa' la rumba Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Oye, Hales, ¿cuántos no dicen ser mis amigos? ¡Fentira! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Sonrisas a toda hora y mucho abrazo festivo Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Muchos que dicen ser mis amigos, quizás son mentiras Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Amigo de corazón yo te lo sigo, realmente el amigo Sinceramente tú eres mi amigo, realmente el amigo Tú que me entregas tu cariño sincero, realmente el amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!